Música Y ellos lo mataron dentro de la finca y han desaparecido el cadáver y el cadáver no aparece entonces queremos saber donde ellos nos metieron el cadáver y que se haga justicia porque ya hay una composidad de compuesto ella, el hermano y el hijo supuestamente Participaron cinco personas cuatro personas que ejecutaron el hecho y uno que ubicó de esos cinco ya tenemos cuatro personas bajo arresto y ellos mismos han explicado todo por tanto vamos a dar respuesta y a esa persona que falta también le estamos recomendando que se entreguen Música 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 Música